Bueno, estamos aquí con Alcamedica, ellos también formaron parte de lo que es el equipo que está adquiriendo en este momento el Hospital de Niños a través de lo que fue la Teletón 2011. Y estoy aquí con May. Bueno, si nos podías comentar un poco de lo que es este gran equipo que estamos adquiriendo. ¿Cuántos adquirieron? Eso, en este caso, es la unidad de cuidados intensivos. Excelente, May. Muchas gracias por tomar parte de este nuevo equipo de la Teletón 2011. Muchas gracias.